Gracias, Agrupación Gaucha, Patria y Tradición de Noé Tínger. A banderado, Nicolás Marcelino, muchísimas gracias, Agrupación Gaucha, Patria y Tradición de Noé Tínger. Allí va su presidente también, Pablo Marino, y parte de los integrantes de esta Agrupación Gaucha. Agrupación Gaucha, Patria y Tradición de Noé Tínger. Todos sus integrantes allí desfilando esperaban seguramente este 20 de junio para poder lucir las pichas. Muchísimas gracias, Agrupación Gaucha, Patria y Tradición, por estar presentes. Los Pampas, también de nuestra localidad, Agrupación Gaucha, Los Pampas, muchas gracias por estar presente. Lázaro Fator, es el abanderado, escoltas, Héctor Grico, Javier Machado, el estandarte lo lleva Juan Cruz Machado. Agrupación Gaucha, Los Pampas, presentes también en este desfile. Muchísimas gracias, le dábamos la bienvenida a la Agrupación Gaucha, Patria y Tradición, a la Agrupación Gaucha, Los Pampas, al Centro Tradicionalista, Los Algarrobos. Abanderado, Lucas Castillo, escolta, Juan Ticega, Lucas Castillo, hijo, el estandarte exportado por Ignacio Bergero. Muchísimas gracias, al Centro Tradicionalista, Los Algarrobos, de nuestra localidad. Muy bien. Allí va Olga, también. Muchísimas gracias por estar al Centro Tradicionalista, Los Algarrobos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!